a ver gente vamos a jugar al fall guys en solitario vamos a intentar ganar una partida porque ya sé que es re complicado ganar una partida acá el intento puede tardar dos horas vamos ahora van a ver como juego van a ver como fuera la pindola no está fácil esta venimos bien estamos bien pasamos de una y acá también hay que pasar por este lado no no sabía que venía sabía que venía vamos a ok voy entendiendo 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 me choqué con todo pero pasamos igual no 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 vamos así me pega vamos estamos bien eh la palanca ya empezamos mal vamos a ir por abajo ay dios acá vamos bueno ese botón es mío mentira no es mío no va a ser mío pero nunca no va a ser mío nunca así porque eso no voy a saltar a mi yo a mi yo no no me digas no se agarra no se agarra este bicho no se agarra vamos apretalo ¿quién no lo apreta? ¿cómo viene? ¿cuánto faltan? uno más salí acá salí acá salí acá salí acá a ver este aro ya no es mío ¿cuánto vale el de oro? podamos ganar eh la podemos ganar eh y hacer que el video tarde dos minutos de ponerte más Última ronda A ver, ¿para qué lado giraba el cilindro o para aquel lado? Ah, había que moverse, ¿cierto? Si te quedás quieto, perdés Bueno, ahora sí que estoy nervioso No, ¿para el otro lado? ¿Para dónde estás girando? ¡No, acá no era! Sí, era acá Uva Uva ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ya Tranqui, voy a saltar Tranquilo, tranquilo Nahuel, tranquilo, tranquilo, Nahuel ¿Vambién hay que darme acá? No sé cuándo voy a ganar una Se me va a complicar Ahí abajo de todo Nadie cayó acá, yo solo Me pasé Estoy, pero no sé a qué estoy jugando La verdad, no sé a qué estoy jugando Salto Arriba de una Tercero yo No me quiero caer 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 ¡Vamos! Ay, no me veo en esta, eh Las últimas rondas son muy difíciles Acá está el de la cola Ven para acá Mámela Se me Se me queda quieto por la palanca Matanga Matanga Lo dejan escapar Lo dejan escapar Lo dejan escapar Lo dejan escapar No No puede ser Ay, Dios Vamos a ver una Dame el mapa cada rato Dale, tirame ¡Tirame! ¡Tirame! Dios 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 Saltamos 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 Arriba de una ¡Vamoo! Vamos por el medio de una Vamos Me pega a mí Me pega a mí Parece que soy el único que le pega a las cosas Parece que soy el único que le pega a las cosas, eh Oh, eso es un pingüino ¿Cómo lo agarra? Los pingüinos están más rápido que nosotros Mira No lo agarramos pero... A mí no me agarren A mí no me agarren Vuelteo No me agarren Concedo A mí no me agarran ¿Y ahora? Uh, el mazo de la muerte ¿Ahora? Mala decisión Ok, pégame ¡Vamos! Otra vez No, otra vez No Vení, Colín No puede ser, no puede ser ¡Corre! No, es imposible Es imposible Esta es muy fácil Las primeras son fáciles Y más esta Algunos centímetros más tarde No No me dejo pasar Estamos Pégame, pégame y mándame para todo lado Buena Buena, 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 buena Voy a hacer que no me pegue nada Nada, nada Que no me toque nada Acá tranqui Ahí, ahí es Es acá, acá es la cosa Ok Que no venga nadie a molestar Ok, ya está Gracias Estamos Está fácil Me andamos de una para arriba Conseguimos el bug Última ronda Atravieso la corredora No No, no ves Tengo fe ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo fe ¡Vamos! Gracias.